¿Cómo podemos pensar en distintas profesiones? Vamos a pensar en distintas profesiones, dispares entre sí. Vamos a ver todos los inconvenientes y problemas visuales que pueda tener. Lo vamos a plasmar en un documento y después lo vamos a poner en común en un blog con el resto de compañeros para empezar a trabajar sobre problemas que puedan tener en distintas profesiones estas personas. Vamos a plantearnos una situación después del trabajo, en la situación cotidiana que podemos realizar cada cual o la persona de tu entorno. La vamos a describir para ponerlo en común con el resto de compañeros. De ahí intentaremos generar unos elementos básicos que plantearemos cada uno de nosotros hasta identificar el problema de visión que tiene esa persona en esas actividades. para al final formular o encontrar una solución que podamos darle a cada caso.